Hablaremos de estafadores, hablando de bancos, de crisis mundial, de servicios deficitarios. Es un catálogo de estafadores. Y vamos a empezar con el más flojo, con el señor Monty Gregory. Monty Gregory hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Había, todavía a principios del siglo XX, mucha gente en Inglaterra que deseaba comprar títulos, títulos de nobleza, de conde, de marqués, etc. Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, y después, 1918, por ahí, el primer ministro, Lloyd George, vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. Es decir, el gobierno inglés empezó a vender títulos. Sin embargo, había algunos que se otorgaban sin venderse. Y Gregory era dueño de un club bastante exclusivo, al que solían ir algunos funcionarios de gobierno. Y entró en conocimiento de la lista de los hombres que iban a ser distinguidos con nombramientos nobiliarios, por sus méritos. ¿Entendés? Él tuvo acceso a la siguiente lista. Tipos a los que vamos a distinguir con el título de nobleza este año. Ulano, Mengano, Sultano. El tipo iba y se los vendía, los títulos. Enterado de la lista, iba a esos mismos tipos. Y decía, mire, yo por 500 libras puedo hacer que a usted lo nombren conde. Él ya sabía que lo iban a nombrar, gratis. Y alguno entraba, le daba las 500 libras y nadie tiraba la bronca porque efectivamente lo nombraban. Y el nombrado pensaba que no era por sus méritos ni por una decisión del gobierno, sino por la influencia del amigo Gregory. Muy bien, y así, como nadie se quejaba, el gobierno tampoco se enteraba de que esto ocurría. Y muchos hombres siempre creyeron que habían sido distinguidos por el coima, cuando en realidad habían sido distinguidos legítimamente. Ahora bien, el negocio no duró mucho a Gregory, porque en 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado Inglés. Y, de todos modos, ya se avecinaba una época en donde cada vez valía menos un marqués o un conde. Hoy, por ejemplo, ¿está seguro? Si hoy vendieran títulos, ¿habría giles para comprarlo? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Si quiere le hago una lista. De tipos que están desesperados por ser marqueses de no sé qué. Deme la lista antes y le vendo los títulos. Y luques de York. Bueno. Pero este es el más liviano de los estafadores. Segundo, este es el señor Arthur Ferguson, que nació en 1870 en Escocia y desde chico estudió teatro, allí donde Cocosilio. En la adolescencia trabajaba en una compañía teatral que recorría Escocia y el norte de Inglaterra haciendo obras teatrales. Un día, Ferguson viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines que no fueran precisamente artísticos. Entonces, Ferguson se paraba cerca de algún monumento y lo estudiaba con aire de profunda concentración. Se quedaba así horas. Muy bien. Cuando se acercaba algún turista y le hacía alguna pregunta acerca del monumento, Ferguson empezaba su actuación. En una ocasión, mientras caminaba alrededor de la plaza Trafalgar, se le acercó un turista norteamericano de Iowa, llamado Cooper. Cooper le preguntó por el monumento, que sería la columna del almirante Nelson, me imagino yo. Ferguson le dijo, sí, está en la columna del almirante Nelson, le dijo con voz de Gillespie. Y agregó, lamentablemente no estará aquí por mucho tiempo, ya que Inglaterra necesita vender esta columna a fin de saldar una deuda. Y Ferguson dijo que él era justamente el funcionario municipal que estaba encargado de realizar esa venta. Y este turista que le preguntaba resultó ser un millonario norteamericano, amante del arte monumental. Enseguida se mostró interesado por comprarla. Dice, bueno, yo la quiero comprar, si ustedes la venden. Ferguson se hizo rogar. No, bueno, ya la tengo prometida, imagínense. Además, ya se cumplió el plazo para la realización de ofertas. Pero finalmente accedió. Y obtuvo un anticipo, un cheque por 6.000 libras. Y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora, que era la encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Entonces, muy contento, el niato fue hasta la empresa, presentó el recibo. Y se dio cuenta que había sido estafado, imagínense. Dije, no, mire. Pero Ferguson siguió usando la misma estrategia y vendió. El Big Bang, que es aquel reloj. Y después el palacio entero de Buckingham. Bueno, lleno de plata, huyó a Estados Unidos en 1925. Una vez allí conoció a un ganadero de Texas que tenía un sueño. Y este sueño era vivir en la Casa Blanca. Y Ferguson, haciéndose pasar por un agente de gobierno, le contó que el presidente de los Estados Unidos estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la Casa Blanca por 100.000 dólares anuales. Ni bien cachó la guita, huyó, este hombre, a New York. Y allí fueron, y ahí terminaron las hazañas de Ferguson. Vendió la estatua de la libertad a un australiano, pero cometió un error. El comprador quiso sacarse una foto con él, con Ferguson, al pie de la estatua, y el nieto accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, pudieron ya buscarlo, lo encontraron, lo arrestaron, lo arrestaron. Lo sentenciaron a cinco años de prisión, y cuando fue puesto en libertad se retiró del negocio, y hasta su muerte vivió en California, rodeado de hijos y de lujos. Ni de guita, imagínate. Esto tiene una moraleja, evidentemente. ¿Cuál es? No se la quiero decir, por evitar que nuestros hijos salgan en este mismo momento a vender monumentos. Último estafador, aguante último. Víctor Lustig había nacido en 1890 en Praga, tenía 22 apodos, 22 alias, y 45 arrestos. Un día leyendo el diario se enteró de que el gobierno francés restauraría la Torre Eiffel. Lustig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después hizo reservas en la mejor suite de un hotel. Sí, ya voy. Y una vez allí, invitó a cinco de los empresarios metalúrgicos más poderosos de Europa para presentarles un proyecto. Le dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro viejo. Y los empresarios se mostraron interesados. Lustig tenía un par de secuaces. Un tipo llamado Robert Guillon, que era domador de leones. Ya se sabe que los domadores de leones son siempre sospechosos. Y François Latil, que era ex-crupié. Si los domadores de leones son sospechosos, los crupiés son culpables. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Y participaban como grupo. Y no, yo pongo más plata. Bueno, todos hicieron ofertas bajo sobre cerrado. Y uno de ellos, André Poisson, disculpeme, ofreció el equivalente a lo que costaba 7.000 toneladas de hierro. Ahora, la ganancia de Lustig no estaba en cobrar todo el dinero, sino a cobrar una importante comisión por adelantado para facilitar los trámites del comprador. Entonces, se hizo de 650.000 francos. Y se fugaron todos. Poisson cuando, mejor dicho, los otros empresarios, cuando se enteraron, llamaron a la policía. Mejor dicho, ¿qué dice que no llamaron a la policía? Porque estaban tan avergonzados aquellos empresarios que no fueron a la policía. Porque les daba vergüenza haber sido engañados. Ahora bien, después de un tiempo, cuando el tipo vio que el asunto de la torre había caminado bien, regresó a París Lustig con su secuace. Y vendieron otra vez la torre. Igual, del mismo modo, como fierro viejo. Pero esta vez sí, fueron denunciados y debieron huir. Se fueron a los Estados Unidos. Allí se quedaron sin guita. Entonces, Lustig inventó una falsa máquina de falsificar dinero. Extraordinario. Naturalmente, el cliente también debía ser un aspirante a piola. Habría que estafar a un estafador. En realidad, digo, para todos nuestros amigos estafadores, el mejor estafado es uno que tiene alma de estafador. Uno que quiere hacer un negocio de piola. Un negocio leonino. ¿Cómo funciona la venta del billete premiado? El tipo, el otario, el que va a caer, en realidad cree que el que le está ofreciendo un billete premiado por la mitad del valor del premio es un tonto. O sea que la mala fe del estafado es decisiva en cualquier estafa, hijo mío. Gracias, papá. El caso es que, bueno, encontraron falsificadores que querían comprar una buena máquina de falsificar. Se lo vendieron a, en realidad, a un empresario que deseaba duplicar su fortuna. Se llamaba Ebert Lover. La máquina, por supuesto, no funcionaba. Lustig se fue con el dinero a Chicago. Y así, en 1927, se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él, y entonces se transformó en el falsificador ya verdadero. No un engañador de falsificadores, sino un legítimo y honrado falsificador. El más importante de los Estados Unidos. Lo arrestaron en 1934. Se escapó por la ventana, colgado de una sábana. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad. Se hizo pasar por jubilado. Eligió el nombre de Arthur Miller. Qué curioso, ¿no? Que no es nombre de jubilado, sino más bien de dramaturgo. La libertad le duró poco. La policía lo encontró y fue preso por 10 años. Después estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado en total 164 millones de dólares. Ah, mira usted. Extraordinario, ¿no? ¿Todavía estará circulando parte de ese dinero? Seguramente, porque eran tan buenas las falsificaciones que forman parte del dinero destinado a la circulación general. Algunos estafadores son torpes. Se dice entonces que practican una falsificación descendente. Los artículos que falsifican son peores que los legítimos. Por ejemplo, un tipo vende diamantes falsos. Son peores. Otros no hacen, por ejemplo, billetes de banco que son iguales. Entonces, esta sería una falsificación horizontal. Mucho más rara es la falsificación ascendente, donde el artículo falsificado es mejor que el verdadero. ¿Hay? Casi no. Casi no. Pero imagínese, billetes, por ejemplo, de 1.50. Claro. Impecables, ¿no? Claro, impecables, fantásticos. Maravillosos. Incluso mejor, porque son de 1.50, ¿no? Sí. Ya que vamos a falsificar, hagamos lo mejor de lo que era. Hemos ido a la discoteca, o a los que nosotros nos parecía que era la discoteca, que finalmente resultó una burda falsificación. Ya lo sospechábamos. Le pedimos al discotecario canciones de falsificadores. Tenemos nosotros un balde que se llama balde de los falsificadores, pero no lo vamos a escuchar. En cambio, ya que se trata de un catálogo de estafadores, escucharemos el tango mala junta, poniéndonos arbitrariamente en contra de todos estos estafadores, pero en realidad poniéndonos con toda justicia en contra, porque acabamos de decir que estamos hartos de piolas, de estafadores, de tipos que te venden la Torre Eiffel, y de tipos que te venden un servicio de televisión que no anda cuando llueve. Escucharemos el tango mala junta en la versión de su autor, Julio de Caro.